Una evaluación de daños de la red vial de terracería y el desbordamiento de quebradas en el sector oeste del municipio de la Seba inició este miércoles el personal de Ingeniería Municipal y el Comité de Emergencia Municipal Coden, luego de las afectaciones por lluvias que dejó la alerta roja en el departamento de Atlántida. Tuvimos esto en el sector de lo que es Armenia Bonito con la quebrada del burro que gracias a Dios pues se había hecho un trabajo a inicios de año verdad y mediados del mismo en el cual pues se había hecho la limpieza de todo el caos y permitió que de alguna u otra manera pues no generara de mayores daños. Asimismo se hizo la evaluación también en lo que es el puente Villanín, puente sobre la quebrada Mamalipa el cual pues debido a que este tiene un apoyo central verdad normalmente siempre que tenemos precipitaciones pues tenemos acumulación de basura. Por ejemplo el desbordamiento, la quebrada del burro en la comunidad de Armenia Bonito dejó varias familias afectadas con inundaciones en sus viviendas, tubería de agua potable de sana dañada y accesos interrumpidos. Ahí el problema José Luis es que son las zonas más bajas de la comunidad, está en una zona de confluencia, es decir hay una depresión natural o un nivel bastante bajo donde se encuentran estas cinco viviendas, son las zonas por donde las escorrentías de las precipitaciones logran bajar y se incorporan a un cuerpo de agua natural que se denomina la quebrada del burro, también hay que decirlo se presentó daños en un trabajo que ya había realizado la municipalidad de la Ceiba a través del departamento de ingeniería. Desde ya Recurso Humano la alcaldía Ceibeña trabaja para atacar varios de los problemas que se experimentaron por la acumulación de basura en algunos puentes de madera y el desbordamiento de las quebradas. Queremos garantizar los trabajos, que tengan durabilidad, en este caso pues vamos a estar haciendo las inspecciones todas estas semanas, vamos a estar evaluando los tramos carreteros dañados, qué tipo de material se va a necesitar, si va a ser tal vez material de río o material selecto para poderlo reparar y pues de igual manera preparar todo el equipo, vamos a estarle haciendo mantenimiento a la volquena ahorita de inicio de año. Para tener noticias, les informó, seguí en cámaras Jonathan Ruiz.